¿Qué te pasa? ¿Me traes? ¿Estás variada? Sí, me siento bien. No, 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 ni. Ocha, ¿por qué vamos al hospital? ¿Qué tenés? No, estoy nerviosa. Es eso, no te preocupes. No, ¿cómo querés que no me preocupe? Quiero saber qué tenés. Vamos al hospital. No, voy a estar bien, no estoy bien. Mírame. Es que yo creo que sé lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Me parece que estoy embarazada. Yo soy inocente. En algún momento me van a sacar de acá. ¿Cuánto me van a dejar? No, no, no te puedo escuchar. No te puedo creer lo que estás diciendo. Tiene más valor la vida de Renata que la tuya para vos. Guardia, yo me voy. No, no te enojes conmigo por eso. Me voy, me voy. ¿Sabés qué? Vos no haces nada. Bueno, yo voy a hacer lo que sea, pero lo que sea para sacarte de acá. Te lo puedo asegurar. En minutos ampliaremos sobre esta primisión. No puede ser. Mira, no puede ser. No puede ser. Justo es el último que me queda. Si no, van a tener que venir mañana a la tarde que me entran más. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, ella es la mala, malparidad ¿Necesitan algo más? Que no leo que diga que si me lo tengo que hacer en la mañana o en cualquier hora del día, no... Mirá, te lo podés hacer en cualquier horario del día, no es necesario que lo haces en la mañana Si seguís los pasos que dicen acá adentro, va a estar todo bien Ah, perfecto, buenísimo, dale, gracias, muchas gracias Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego ¿Cuánto falta? No sé, debe faltar un rato todavía ¿Estás preocupada? Sí, estoy preocupada porque... Si llego a estar embarazada, se nos va a complicar la fuga Bueno, pero no pienses en eso, en este momento Bueno, pero si no estoy embarazada, también todos estos mareos de algún lado tienen que venir O sea, algo tengo que tener O sea, algo tengo que tener Este chico que traicionó al padre, que no se juega por nada Basta, 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 no te quiero escuchar, no quiero ¿No te olvidás? ¿Que se iban a fugar? ¿Que se iban a escapar juntos? ¿Y que él te plantó? ¿Te olvidás que se quedó con la doctorcita? ¿No querés que te pinche el globo rosa que armaste, no? No, no quiero, ¿y qué? Pero no te podés olvidar de todo Sí que puedo Le mataste a la madre Eso no se borra No, 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 no ¿Una rayita o dos? Dos ¿Estás? Sí ¿Estás contento? Soy el hombre más feliz del mundo Aunque se complique todo un poco y sea más difícil No importa tú un carajo eso Es un hijo nuestro Es un hijo nuestro Es un hijo del amor Sí Claro Sí, es un hijo nuestro Te amo Te amo Te amo Te amo Abel Los balances, ¿los tenés? Sí, los tiene Ivana y está haciendo copies Ah, ok Sí Estoy terminando de hacer unas copias y lo anillo y te lo llevo Por favor, a la oficina que lo necesito urgente Te pido, por favor Hugo ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo tal? ¿Cómo? Te presento, Miguel Graham Él es uno de los directivos capos genios del Santa Barbara Holding Ah, sí, los conozco ¿Cómo están? Bien, bien Mirá, yo estoy, digamos, ocupándome de la empresa de casi todo Así Lucía nos comentó que están pensando en vender la empresa Nosotros estaríamos interesados en hacer una oferta Bueno, bárbaro, buenísimo, encantado Encantado de recibirla Si querés, pasá por la oficina Ok Vamos yendo Gracias No, por favor Mike Después me decís, ¿eh? A la pucha Qué velocidad Bueno, ¿viste cómo son los negocios? Si no te moves, te morís En fin, voy al office ¿Alguien desea algo? Ok, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Ajá Sí, ¿sabés qué? Yo deseo algo, divina Mi trabajo Chicas, me quiero recontra-matar ¿Se dan cuenta otra vez otra fusión? Vamos de Guatemala a Guatepeor Esta tilinga Pobre, ¿no? No es mala piba Pero nos está jugando en contra ¿Quién la metió acá adentro? ¿El almirante? ¿Post-mortem? Yo insisto No nos pongamos mal No perdamos la fe Siempre caímos parados ¿O no? Sí, yo también me caí parada, Abel Cuatro pisos por ascensor me caí parada No, no me acordaba Ay, chicos Y encima no podemos hacer nada Nada Naranja No, sí podemos hacer algo Y vamos a hacer algo Yo no voy a permitir que nos rajen así como así a todos Algo vamos a hacer Sí, vamos a buscar laburo Yo sé cómo podemos hacer para que no nos echen ¿Sí? Estoy laburando en un plan Pero necesito que laburemos juntos ¿Cuento con ustedes? Uh, plan Noelia ¿Cuento con ustedes, sí o no? Sí Bueno, bueno ¿Quién es? Estoy yo Ah, sí, qué haces Vamos a ver Gracias por venir Muy bien, Karina ¿Cómo estás? Yo estoy bien ¿Ustedes? ¿Cómo están? Ya, pero ¿por qué tardaste? Porque pensé que me estaba siguiendo una persona Pero al final pude evadirla ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, sí Sí Más trana Esperemos que no Bueno, te traje todo lo que me pediste Gracias Ah, buenísimo, está todo ¿Tienen algún plan? Eh Estamos pensando que... ¿Qué? Estoy embarazada ¿Estás embarazada? Bien Felicitaciones Muy bien Muy bueno, vas a ser papá Bien Por eso está todos juntos Muy raros Muy prontos A lo mejor es el momento entonces De pensar en entregarse, ¿no? No, estás loco Esto nos va a dar fuerza Para seguir adelante Pero ahora el almirante no está Si ustedes se entregan Por implicar las cosas Lo que pasa es que Para mí Pastrana Está decidida Solo la vida imposible Pero meteme que lo vas a pensar Por lo menos, ¿no? Corre peligro la vida de ustedes dos Y sobre todo la del nene ahora ¿Alguien más lo sabe? Vos Nadie más Ahora cuando te vayas Contá la esme de mi embarazo Y de que estamos bien Estamos bien acá ¿Qué pasa? ¿Por qué se miran así? Esmeralda está presa ¿Cómo que está presa? ¿Por qué? Es una movida de Pastrana La acusa de haber encubierto tu fuga ¿Cómo? Si Esmeralda nunca estuvo metida En toda esta historia ¿Por qué va a estar presa ella? Yo me voy a entregar No, calmate ¿Qué calmarme? Yo no puedo estar acá tranquila Mientras Esmeralda está detenida Por mi culpa ¿Pero no te das cuenta Que es lo que quiere Pastrana Que te entregue? Bueno, lo va a conseguir Bueno, a lo mejor es una señal Para que se entreguen los dos Pero, a ver Necesitamos garantía Para entregarnos Pastrana no puede hacer nada Con Esmeralda Porque no tiene pruebas Lo que hay que hacer Es vos con Visón Y tenés que sacarla Y pagarle lo que sea No importa Es lo que estoy diciendo Perfecto Bueno, pero si no resulta Yo me entrego Perfecto Yo me tengo que ir Porque ya es tarde Y se van a dar cuenta Que yo no estoy, ¿sí? Bueno, anda Dale Gracias Por favor, prometeme Que van a pensar Gracias por venir Por favor Bien, señora Dale ¿Qué les parece Raíces Investing? ¿Eh? Eso te vendría a ser Una arboristería Bueno, ni idea No, paren chicos Tengo uno mejor Puerto Nuevo Sociedad de Inversión Me gusta Me gusta Está bueno, sí, sí Me gusta Ahora hay que hacer Que parezca real Bueno, yo me voy a encargar De la papelería Digo yo Mi hermana que es enseñadora gráfica Así que me puedo Ya le paso el nombre Sí, yo me encargo De todo lo que es la historia Y del verso de misión Visión, valores y objetivos Lo hago yo Muy bien No, chicos Pero no, no, no No hay tiempo No hay tiempo De hacer una carpeta Un brochure No hay tiempo La verdad es esa Chicos, yo me voy Abel, ¿necesitas algo? No, no, anda, tranquilo Bárbaro Nos vemos Para, Germán Para, para, para No tan rápido Pasa Vení un poquito Permiso Vos que sabés Solamente de computadoras ¿Cómo te ves haciendo Una página web En una noche? Bien, te lo hago antes Pero no solo sé de computación Te puedo decir Que sé de muchas otras cosas Bueno, bueno Bien por vos entonces Sentate y empezá A hacer la web Site No, ahora Ahora no, estoy ocupado No te estoy preguntando No te estoy preguntando Pero loco Sentate y hace la página Vamos, Esther Contactate con tu hermana Sí, sí, sí Dale Café Con mate cocido Dale, dale Me están rompiendo Dale, dale Café Pero esto no está bien ¿Eh? ¿Cómo está? Ok Te tengo que pedir un abrazo Ok Hernán, ¿dónde está Renata? No, no sé dónde está Renata ¿Por qué me encaras así? No me mientas Escuché que hablabas con Lautaro Y sé muy bien que lo fuiste a ver hoy Ah, fuiste vos El que me seguiste en el auto Sí, fui yo Sí Sí ¿Sabés que mi hermana está encerrada En una celda por culpa de Renata? Sí, lo sé Lo sé Pero quedate tranquilo Porque Bizoni se está ocupando del tema Bueno, no me quedo tranquilo Porque se va a complicar No sé, está ese Pastrana No, no, no sé No, no te hagas problema, de verdad No va a ser tan fácil sacarla Va a ser fácil Porque no tiene ningún argumento Para tenerla detenida Quedate tranquilo Si vos querés Hablamos con Bizoni Que él te explique lo que está pasando Para que vos te quedes más tranquilo Pero no pasa nada Está bien, no hace falta Yo confío en vos Lo único que te pido Es que lo hagas rápido ¿Sabés? Para que la larguen, ¿sí? Por favor Confío ¿Cómo estás? Cansada, la verdad Bastante ¿Por qué no te acostás un rato y descansás? Estuvimos viajando mucho Sí Y bueno, nos podemos quedar mucho tiempo Tenemos que seguir adelante Está bien Yo, cuando crucimos la frontera Me gustaría buscar a alguien Para que te controle, ¿sabés? Pero si estamos bien Estoy bien En serio No, quiero quedarme segura Que estés los dos bien Por favor En serio En serio, quedate bien Tranquilo Vamos a estar bien solamente Hasta que alguien nos reconozca Por la televisión Bueno, eso no va a pasar Lo que me preocupa es que el auto tenía pedido de captura Uy, sí Tenemos que deshacernos del auto ya Sí Hay que deshacernos del auto Igual nosotros vamos a pasar la frontera Sea como sea No, sí Nos vamos a volver a ver No sé en cuánto tiempo Pero sí Yo te voy a volver a ver Rena Cuidate Y no hagas más ganas No No, vos también cuida Bueno, prometémelo Te lo prometo Miral, yo te quiero mucho, Rena No te olvides que sos mi hermana No, no, yo no me olvido Yo también te quiero Esmeralda está presa ¿Cómo que está presa? ¿Por qué? Es una movida de Pastrana La acusa de haber encubierto tu fuga Esmeralda que se queda acá detenida Y nosotros yendo No Esto es por mi culpa No, no es tu culpa Sí, es que es mi culpa No, no es tu culpa Es el idiota de Pastrana Que la está usando Igual, quédate tranquila Que Hernán se está ocupando de todo ¿Estás segura? Sí, ya hablé con él ¿Cuándo? Quédate tranquila Cuando estabas en la recepción Bueno, pero no le digas dónde estamos No puede saber nadie dónde estamos Quédate tranquila Bison está trabajando a full con eso Recuerda que aparte Pastrana No tiene más al almirante para presionarlo No Usted sigue afectando al almirante Es mucho más fácil seguir Y olvidarse de todo Seguir para adelante Estamos vos y yo, mi amor Ahora Sí, no sé Lo voy a hacer, no sé Aparte vos no tenés documentos Yo sí No tenés documentos No No, me lo sacaron cuando me arrestaron De alguna forma de pasarla tiene que haber O sea, la gente Lo hace todo el tiempo Nadie nos tiene que ayudar Se me ocurrió una idea Mabel, ¿me estás cargando? ¿Puedes disimular un poco? Es evidente que no dormiste, si no Ah, porque vos estás hecha una lechuguita ¿Te viste las ojeras que tenés? Sí, me las vi, ¿sabés? Justamente por eso me las cubrí con maquillaje Chicos, si estamos todos con cara de muertos Es evidente que pasamos toda la noche acá laburando ¿De verdad? ¿Pueden actuar? Cállense No saben que las paredes oyen acá Ay, chicos, relajémonos si no vieron ningún capo todavía Buen día Buen día, señor contador Contador Germán Germán Señor Buen día Buen día ¿Estás dormiendo? No Sí No No, sí, en realidad estuve una mala noche No, 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 no No, 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 no ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque... Estuve pesadillas Estuve pesadillas Soñé con... Con el almirante Que venía de la muerte Que nos asesinaba a todos Mirá que bien Bueno Necesito que te despejes Así que tomate un cafecito negro Y anda a pagarme Algunas cosas que necesito que hagas Sí, señor Ya Abel ¿Podés venir un segundito? Sí ¿Conocés una empresa Que se llama Puerto Nuevo? Eh, los oí nombrar, sí ¿Qué referencias tenés de ellos? Muy buenas Muy buenas No, más o menos Sí No Sí, buenas Es un grupo nuevo, ¿no? Grande Que están como haciendo inversiones muy grandes Ajá No, te digo porque me mandaron un mail Este, bastante interesante Donde quieren hacerme una oferta, digamos Superior a cualquier otra que tengamos Para comprar la empresa Mirá vos, qué bien Bueno, es una opción, ¿no? Sí Sí, es una opción Sí Bueno Haceme el favor Cualquier cosita que puedas averiguarme Me viene bien Sí, claro Por supuesto, sí Claro Chau, tronco ¡Bien! Ay, chicos, chicos Soy una genia Estoy bien, Fran Te juro que estoy bien Sí, si te ve Si te ve Tenés una cara ¿Qué vas a estar bien? Es una locura que estés acá No podés estar más acá Bueno, tampoco es una fiesta esto Pero ¿me van a sacar o no me van a sacar? ¿En cualquier momento me sacan? Sí, ahora Hernán está hablando con Vicente Y Sonny, el abogado de los Uribe A ver si te puedo ayudar Bueno, ¿ves? Voy a salir ¿Cómo podés ser tan fiel vos? Tan leal, nací a muerte No, Renata es mi hermana Es la persona que tuve más cerca toda mi vida Sí, pero ¿no te parece que ya son demasiadas las cosas Que te tuviste que bancar por ella? Bueno Si no habría sido por ella Yo no encontraba a mi familia ¿Qué tiene que ver eso? Sí, tiene que ver Esa casualidad Ella no tuvo nada que ver No No, porque si ella no iba a la casa de los Uribe Ella no la conocía a mamá No le conocía a papá A vos, nada Vos a esa familia ya le pagaste todo lo que les debés Ya está Vos no te tenés que meter Pero... Porque vos sos inocente Y te tenés que mantener al margen Eso sí, vos no tenés que decir una sola palabra a nadie Sobre todo el almirante No se tiene que enterar Gracias, pero usted me tiene que prometer que se va a entregar Yo lo prometo Y vos prometeme Que no vas a hablar con nadie Que te vas a cuidar Que no vas a correr ningún riesgo ¿Me entendés? Sí, se los prometo Se los prometo Porque vos sos inocente Fran Yo quiero que me entiendas Pero yo a Renata no la entregaría Aunque yo sepa dónde está Yo jamás la entregaría ¿Entendeme? Llévatela a firmar los papeles ¿Qué? ¿Que ya la sueltan? ¿Qué? Pero qué esperanza, ¿no? Vamos a proceder al traslado al penal No ¿Cómo al penal? ¿Cómo al penal? ¿Por qué al penal? ¿Por qué me vas...? Si yo no hice nada ¿Por qué me van a llevar a una cárcel común? No, pero aparte ella tiene un abogado No se la pueden llevar así Mirá qué bien, tiene un abogado Bueno, mejor te lo va a poder explicar Entonces Llévatela No, pero... Es una barbaridad Lo que están haciendo es injusto Comisario A ver, pide Yo te dije Que si tu hermana no colabora La cosa se le va a poner cada vez más negra No depende de mí Depende de tu hermana O de mí ¿Cómo? Yo tengo un dato que a usted le puede interesar mucho ¿Está bien? Sí, un poquito incómoda Pero si no, si Bueno, es un último esfuerzo Nos lo van a buscar más Cuando conocemos Que nos busquen si quieren Entonces no nos van a encontrar nunca más Muchas gracias, tan fuerte ¿Sabés? Tu amor me hace fuerte ¿Sí? Sí, si no, no me hubiese podido dar No se lo paso Vas a ser una madre increíble Me muero por ver ese bebé Por verte con la panza Gracias, hermosa Sí Va a ser lo mejor que nos pasó en la vida Ahora lo mejor que nos puede pasar en la vida Es pasar esta frontera Ya la vamos a pasar Es un ratito nada más Ya llegamos ¿Qué pasa? Nada, tranquila Debe ser un control Debo estar llegando a la frontera No pasa nada ¿Seguro? Sí, no pasa nada Te lo prometo, gorda ¿Qué pasó? ¿Algún problema o no? No tiene, no ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué se demora tanto? Debe ser un control No pasa nada Tranquila, no tengas miedo No pasa nada ¿Seguro? Sí ¿Qué hay en las cajas? Eh, vasos, copas, cristalería, jefe Nada más Está bien Que pase Ya está Ya está Tranquila, no pasa nada Ya está Ya nos vamos Te amo Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Estar juntos Para siempre Estamos con tu amigas Yo también Se la amo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, jefe? Hola ¿Qué pasó? Baje, por favor, caballero ¿Pasó algo? No, no, no Queremos ver lo que lleva ¿Eh? Queremos ver lo que lleva Estamos buscando una pareja Que quiere cruzar la frontera Son prófugos de la ley ¿Eh? ¿Te acompaña, por favor? Vamos Vamos a revisar atrás A ver qué es lo que trae ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien, está bien Ergencita, yo no me protege Yo estoy tranquilo Si está todo bien, no me digas Sí Sí Eh, explíquenme La verdad, pues Suban Suban, revisen todo Revisen todo, vamos Sí, sí, sí Está bien, está bien Quédense tranquilos Rápido, caballero Rápido, revisen Por favor, señor Todo, todo No dejen nada sin revisar ¿Eh? Quietos ahí Quietos Acá al jefe Los encontré ¿Qué tiene que ver usted en esto? Levanten las manos De hace vuelta ¡De hace vuelta! No se muevan Apoyen las manos Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos Y menos corazón ¿Por qué te pones así? Porque estaba pensando en Lautaro Que no No puede disfrutar De lo que le pasa, ¿no? Esperar a un hijo tranquilo Tiene que estar escapándose Y sí, pero ellos lo eligieron Si Renata es inocente Se tienen que entregar Y pelearla juntos Si no se ve difícil Hay que estar en el lugar de ellos, ¿no? A ver, vos sos mi hermana Yo no te puedo ver en la cárcel Por culpa de Renata Yo tengo que hacer algo al respecto ¿Entendés? No me puedo quedar con brazos cruzados Pero Francisco Renata es como mi hermana A mí me importa lo que le pasa a ella Sí, se ve que te importa Te importa mucho más que yo Y lo que es más grave Y por sobre todo Te importa más que vos No me cambies las cosas Porque ese no es el tema Acá lo importante Es que yo te había pedido algo Y a vos te importó un pito Renata está presa por eso ahora Sí Y vos estás libre Y me parece justo No es justo Porque ella no lo mató ¿Qué pasó? Lo sacaban de agarrar en la frontera No, no te puedo creer Parece que arrastraron Los llamados que me hicieron a mí Bueno, bueno No te pongas mal, ¿eh? Por ahí tenía que ser de esta manera Vos no tenés nada que ver Ya no sé de qué manera tiene que ser Sinceramente no lo sé ¿Afuera? Sí Ay, qué bueno Sí, prefería estar adentro Con vos igual No, no, nos dejarían estar juntos Igual Mejor que estés afuera ¿Cómo te sentís? Bien Quédate tranquilo No puedo estar tranquilo Si sé que estás acá adentro ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a mandar al loquero de vuelta? Bueno, te oídas sí Pero Bisoni va a hacer todo lo posible Para que te desvíen En el traslado En el embarazo Podrán llorar mucho Tendríamos que haber cruzado Tendríamos que haber tomado ese riesgo ¿Para qué? No, no hay ningún riesgo Tenemos que estar juntos Tenemos que cuidar A nuestro hijo ¿Con eso es suficiente? Sí 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 Ese hijo nos va a curar De todo el dolor que sufrimos La culpa A veces pienso en mi papá Y no duré mucho todavía A lo mejor ese dolor No se va nunca Y por ahí vos pensás que Yo le hice daño a propósito A tu papá Ese hijo nos va a sanar Todo el dolor que tenemos Ese hijo nos va a hacer estar juntos El amor que nos tenemos Nos va a sanar Ese hijo nos va a dar Ese hijo nos va a dar